Vámonos rezos señores, esta noche con la cumbia, con la cumbia, esta noche para bailar, esta noche nos dice... 20-17, desde donde la tierra tembló, pata... Ya la escuchaste, si señor, ya la escuchaste, porque esto es despacito, despacito, bailamos, bailamos... 20-17, desde donde la tierra, para esos pequeños solitarios, siempre rifando, cantan lindos, el mago, el memo, el chelo loco, el famoso pollo... 20-17, desde donde la tierra, para esos pequeños solitarios, misteriosos, misteriosos... Agarra a tu pareja, y báilalo bien chingón, dice... Si, sabes que ya llevo rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy... Cayera de sueños, que tú mirás de sureños, vaya a mar... Todos los hijos del caos, llegaron, es tram, HDK y los drag masters, siempre con el misterioso dice... Yo tengo unення revenge, me voy acercando y voy armando al plan, solo con pesar del pulso... Ya, ya me están usando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Es que hay que tomarlo sin ninguna punta El espectáculo, el espectáculo, el espectáculo número uno Misterios, misterios, misterios El cielo cayó un enano ¿A qué te acuerdas? ¿Estás conmigo? Espacio Yo quiero desdudarte a besos El cielo cayó un enano Con un ramo de rosas Caberito En la mano cada rosa Cuerpo todo Decía Mariana y C No sabes lo tanto que te acuerdas Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu trigo Quiero señas a mi boca Misterios, misterios, misterios Lo dice el famosísimo Mago Pasar las zonas de peligro Hasta provocar tu trigo El cielo cayó un enano Misterios, misterios Vamos a bailar Pasito, pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito, poquito Todas las chicas bellas esta noche Se han estresado Ahora De malicia con delicadeza Pasito, pasito Suave, suavecito Dice misterioso Vamos pegando Un poquito La sensación a Mateo Es un ropeta Y ahora San Pedro de los baños Aquí tengo la Sí que sí Ahora Bailale Sí Bailamos 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 Yo Bailamos Bailamos Cumbia ¿Cómo dice? Cumbia Bailamos Cumbia En el cielo se hizo una gran explosión Y en la tierra nació la niña Que se robó mi corazón Para Abby Hasta Santo Domingo Él es el espectáculo número uno Misterio 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 Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Eso lo dice El famosísimo Luis A Dos Todos los H de casa noche Dice Déjame sobrepasar las zonas de peligro Bailamos Para provocar tus gritos Bailamos Bailamos Y pides tu apellido Ahora Dice Pasito, pasito Suave, suavecito No mamá pego Cumbiazos de cumbiazos Si tú Con el staff técnico Con el saber El sonido de Jersey Eres malicia Y esos piervers locos Si tú Puedes saber si tú Como mamá pego ¿Qué es eso? ¿Cómo dice? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esos famosísimos Jersey locos Tengo la pieza Ahora Dice El número La organización Comix de Dila Esa noche Un decamadrazo Para la organización Comix De Dila Porque la organización Comix de Dila Son Otra cosa Comix de Dila Comix de Dila